Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que les guste este juego de Loudout, ¿o cómo se llama, Jeno? Loudout. Loudout, bien. Y con DJ 005, ¿vale? Que vamos a ver cómo podemos grabar. ¿Qué? Está ahí medio. ¿Qué? Que me mato, que me mato, que me va... ¡Ah! ¿Cómo es? ¿Me ha suicidado, dice? ¿Cómo te vas a suicidar? Bueno, estoy en tu tiempo. A ver, guay. Espero que te escuche bien. Hola. Este juego es súper gracioso. Súper gracioso. Muere, muere alienígena. Te pusieron uno nuevo de alienígena. Se llama Tony. Tony. Tony, ¿qué es? Bueno, al principio se llama Tony, pero puede cambiar el nombre. Sí, eso sí. ¿Cómo se llama la tuya? La mía se llama Tetita Novi. La mía se llama Topacio. 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 Ok, sale mi usuario, pero se llama Tetita Novi. Ya cuando yo me clave, lo enseñaré. Jero, mírame. Está detrás tuya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. No. Mierda, mierda. Que nos mata. Nos mató. Ven, por bailar, nos mata. Claro. Por ser el tonto. Por ser la gorda. Ah. No, ven. No, eso es más que la gorda. No, eso es más que la gorda. Tito, tito, tito. Tito, tito, tito. Tito, tito, tito. Tito, tito, tito. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, tú te puedes creer que me quita el cigarro. Pero si hay este personaje, me quita el cigarro de la boca. ¿Y qué quiere decir el cigarro? Oh, bebé. Qué gracioso. O sea, se lo quitas. Y te lo voy a sentir bien. Es que ahora ahí está, ahorita. Cojones. No, a ti. ¿Dónde hay algo volando, tío? ¿Tú qué te has fumado? Sí, se había moviéndose un arma solo. No había nadie. El arma solo. Disparando. Bueno, y ahí hackeando. Ah, un arma. Tendría algo, no. Un arma. ¡Muere, coño! ¡Muere! Estamos perdiendo. Sí, ya. Mientras que yo soy más mala, ¿cómo estás? Para, con lacer y todo. Claro, si me disparan con lacer. Oh, se me ve la cabeza ahí. Me da rara. ¿Qué? No se me ocurre a los 40 principales. ¿Cómo se llama eso? Cadena... Yo qué sé, tío. Cadena rara, ¿eh? Gracias a mis 145 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Estoy contenta, ¿eh? Muy contenta. A mí me estoy contenta. Era 81, pero bueno. Se quedó en los 60. No pasa nada. Hostia. Ya subiremos poco a poco. Oh, qué guay. Me gusta. Ya, 20 para los 100. Este modo es poco... ¿Qué? ¿Te dices, Hierro? Que me queda poco a los 100. Ah, sí. Que a ver si ya se importa. ¡Vinqui, güinqui, güinqui! Qué fea eres, mi arma. Eres muy fea. Eres muy fea. Hostia. Yo lo voy a matar. Yo lo pego. Yo lo pego. ¡Oh! Lo hemos matado. ¡Bien! ¡Ah! Lo siento. ¡Ah! Necesito botiquín. Necesito. ¡Mierda! Me tocó. ¡Qué mierda! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate, cabrón! ¡Mátalo! 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 Jacky Sparrow nos está juntando Jacky Sparrow ¿En dónde? Ah, si es lo que está matando Jacky Sparrow Jacky Sparrow Jacky Sparrow Vale, voy a ir a hacer, vale A ver si no hay nadie ahí Oh, ya, ya Tony, Tony Lo boté, lo boté Estoy intentando capturar a ella que tardó Capturarlo Si tuviera una pokeball encima Es que le estaba tirando a pokeball La verdad es que este juego es muy gracioso De verdad Sucede cada cosa I, E, A I, A, U, U, U Ah, lo maté, lo maté, lo maté Todo el cuerpo quemado, pero el pelota Venga, baila Baila conmigo Sí Otro baila conmigo Joder, el de rayito, tío El de rayito, tío Me saca de quicio Maletín, recordarme ¿Toma de? De ahí, A, B, vale Que hay montones ahí A Bravo Vamos allá a Bravo A Bravo No, no, tierra Maletín, maletín, maletín ¿Por qué va a llegar a Alfa? Ah Tierra, el de maletín Qué puta de esto Estoy en Alfa, cogiendo a Alfa Hay un compañero conmigo en Alfa 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 Qué fea, eres mi arma Eres muy fea ¿Qué tal, Owi? Ves acá Aquí hay uno, ven, ven Corre, corre El de rayos A mí me matan, tío Vamos a sacar las balas No, no, ah No, no, ah Joder Tuve que me ha matado ¿De dónde vienen tan balas, tío? Vale, pues la gente tiene que ver Primario ¿Qué? Había salido anteriormente Primeramente en la versión del ordenador Y bueno, ahí está Porque la Barbie no lo vende Y ahí está en la versión del P4, ¿vale? Sí, ahí está en el formato El P4 Vale, va a ser formato de señores mandos Que hoy vino la Play 4 para Reyes Y aprovecharon de tener los juegos Sí Tengo la Play 4 para Reyes O sea, me la regalaron en Reyes Reyes Aquí me servió, me ayudó Partido, ¿no? ¿Otra? ¿Ahora sí puedo bailar? Sí, soy el primero Sí Pero que te pasa la cara Yo me pasa la cara, tío No Yo soy la del fondo, la de allá La que está bailando ahí Porque quedo en la última Tengo que practicar más con este juego Estoy en el nivel 7 Soy en el nivel 7 Ja, estoy más arriba que tú Estoy más arriba que tú Aquí Ahí Ahí Ahí, ahí Dale, 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 dale Que lo A ver si la gente se pone Serki Monty Sefa, represente Ya, ya, que el parro se fue Sí Sefa va a piratear A piratear Sefa, represente Serki Monty Vale, eso es todo Mira Radila Tecita Yo quiero que salga mi nombre De esto de aquí ¿Por qué no salga mi nombre? Yo quiero que salga mi nombre De los personajes ahí No vale Esto no vale No tiene gracia Es que no tiene gracia Yo también quiero ¿De qué te vale ponerme un nombre? Tecita Lois 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 ¿Y no me contestas? Tecita Lois ¿Se acabó de contestar? No Sí No ¿Qué hace? A ver, me voy a buscar partida otra vez. Ahí estamos, bien. Ay, madre, tío. Y Rony, esperando partida. Después de una vida. Ay. 10.000 años después. Vale, yo no estoy unido a la partida, ¿o qué? Haz el trabajo después. Sí, estás ahí. Eh... Yo te subiré el video de Carlos Dutty también. Y del Patrick. Que los tengo que subir. Y del Nightclub. Sobre todo del Nightclub. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha pasado, Dios mío? Ay, Dios mío. ¿Qué te ha pasado, Dios mío? Pero es el culo, el sillón este no me ayuda. ¿Pero qué coño? Rebota en el sillón. Eh. Oh, estoy, 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 estoy. Estoy en el ropa interior, estaba. Espera, aquí hay alguien porque me sacaron a mí de la partida, no sé por qué. Te lo sacaron cuando estoy, cuando me tengo uno. Tien. ¿Cómo vas a ver? No, estamos entrando, pues. ¿Estás? ¿Estás dentro? ¿Estás dentro, coño? Acaso salió como por tu culpa. Pero te he dicho que no salga. ¿De la casa te he dicho que salga? Pues ahí te sale, un momento. No, te he dicho que salga, sin querer. Vale. No he dicho nada. Pero después me pierdo. Oye. Ahora puedo tú, entonces, en mi boca te lo hago, que no he dicho. ¿Qué es broma, oye? Toma, toma. Toma. ¿Qué tal no voy? ¿Qué tal no voy? Ven, ven. Espera. Espera. Voy a coger, nada más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace con bola? ¿Qué hace con bola, cabrón? Toma. ¿Qué hace con bola? ¡Hala! ¡No! ¿Tú no vales? ¿Ese tras la puesta no vales? No, me han matado, me han matado. Toma. Pero es que, espérate, que le estoy tratando pegar y no le pegamos, coño. Oye. Casi. ¿Cómo la batería? Así. Vale, voy pa' acá. ¿A qué me limoje? Voy pa' acá, niño rota. No te jajan las necesidades, por la puta cara. Vale, pero no me dejas a mí sola. ¿Pero qué? ¿Estás? ¿Qué compu... ¡Miria, sos... Oye, qué? ¿Dónde, dónde? Dios. ¡Muere, cabrón! Venga, entró todo, lleno. Vale, entré a ti. Es que está vivo. No te jajan las necesidades. ¿Qué es? No te jajan las necesidades. No te jajan las necesidades. Siempre me matan. ¡Pay, pay, 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 pay. Vale, sé, estás cogido, ya estás encendido. Hoy nadie. ¡Uuu! ¿Y dónde se supone que estamos? Todo mentido. Estamos en el espacio, ¿verdad? No sé. Yo llego, yo llego. ¡Mira mi peso! Tengo una herida de... ¡Pay, baila, también! ¡Baila! En verdad, tienes una... ¡Dios, la hostia! Se te ve el corazón ahí y... Lo que no es corazón, necesito vida. A ver, aquí. Yo necesito vida. No, no necesito vida. Pero tú vas para un sitio, ¿no, coño? ¡Repáltense, cabrones! Es que estás bailando. Cuando estás bailando, ¿eh? ¡Yupi! ¡Yupi! No, que me caigo. ¡Yupi! Estoy saltando ahí. ¿Qué pasa? ¡Yupi! ¡Yo estoy yendo a C! ¡Toma, paraste, venga! ¡Nadie va para ver! ¡Vuelve, vuelve para el coño, qué susto! ¿Cómo va a perder? ¡Sí! ¿Dónde está la llave, coño? ¡Vuelve, coño! ¡Vale! ¿Para dónde? Es que... ¡Dios, no sé dónde ir! ¡Ah, sí! ¡Ve! ¡Hay un montón de gente! ¡Yo me veo y pasé! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Me mata, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Dándole cuerpo! ¡Cuerpo le quita más vida! ¡No me pregunto por qué más vida! ¡No! ¡No! ¡No, solo! ¡No, solo! ¡No, solo! ¡Que te calles! ¡Que te doy una hostia, venda! ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Pero si soy una tía! ¡Vale! ¡Estoy comiendo a ver! ¡Estoy comiendo a ver! ¡Estoy llamando al teléfono! ¡De la puerta me llamo a mí! ¿Qué has dicho? ¡Que te llamando al teléfono! ¡De la puerta me llamo a mí! ¡Seguro tú! ¿Dónde estás? ¡Yo! ¡Casi me suicido! ¡Venga! ¡Lo vamos perdiendo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gordita! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gordita! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gordita! ¡Hola! ¡Me suicido! ¡Tiene una boca y me suicido, tío! ¡Me suicido! ¡En todos los juegos me pasa! ¡En todos! ¡Siempre acabo suicidándome! ¡En todos! ¡Ah! ¡Que vas a ir para acá! ¡Vas 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 a ir para acá! ¡Dios! ¡Es que me matan! ¡Tayo! ¿Por qué me veo tan blanca? ¡Madre mía! ¡Dios me mata! ¡Es que me veo tan blanca! ¡Es que no me veo! ¡Va a la cámara! ¡No te ves! ¡Si te ves blanca! ¿Cómo es que no te ves? ¡Que este! ¡Que me habías sentido un montón de luz! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Ay, no te empio! ¡Venga, puede! ¡La madre yo también! ¡Venga, me dio puta a mí! ¡Estamos perdiendo! ¡Ya te lo dije! ¡Ya, a ver! ¡Por la tontería tuya! ¡Que tontería mía! ¡Muere, cabrón! ¡Dios! ¡Gol! ¡Hizo gol conmigo! ¡Ay, mira! ¡Está dentro de... ¡Eso! ¡Hola! ¡Pero tú estás en el mismo sitio, ¿no? ¡Como, Oni, que hay más sitios! ¡Qué mal, coño! Yo estoy yendo pa... Pa... Está matando un tío A ver si lo va Y no lo mato Porque tiene una hostia ¿Qué? ¡Torria! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lleva las muevelas, látigo! ¡Chayo, tío! ¡Casi no lo ve! ¡Hostia! ¡Partido perdido! ¡Chiii! Vale, pues... Lo dejamos aquí ¿Qué le pasa al pobrecito, qué? Lo dejamos aquí Espero que les haya gustado Que les den like Favorito Suscribanse a mi canal Al de DJ005 Que es mi Scorpio Y Giovanni113 Y pásense por el Facebook Con mi cosita Trio Fuerzas Que está junto, ¿vale? Son tres, creo No me equivoco O dos Son dos, creo O tres O seis Pero pásense Que seguramente ahí Encuentran cosas Que molan un montón Echan la mano, ¿vale? Y espero que les guste ¡Chao! Despídate ¡Chao, chao, coño! ¡Dios, ya! ¡Adiós! ¡Ya, vale! ¡Suscribete! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Live! ¡Venga, pa! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!